Me hubiese gustado seguir siendo un niño Docente de todo, sin ningún compromiso Entonces la vida era mía, la tristeza no dolía La sonrisa en un pequeño, es el pan de cada día Me hubiese gustado quedarme en un niño Para el adulto pero no haber crecido Soñar con la amiga de mi hermana Que aunque mayor parecía O más bien me imaginaba Que también yo le gustaba Cuando era niño, nada se me complicaba Pensaba distinto, era distinto La vida no me cuestionaba Cuando era niño, nada me atemorizaba Una caída, era rutina Dolía pero me levantaba Yo hubiese gustado seguir siendo un niño A pesar de la escuela y también de mi abuela Que por sus sueños frustrados de ser peluquera Me trasquiló la cabeza Y en lugar de raya en medio Yo parecía carretera Cuando era niño, nada se me complicaba Pensaba distinto, era distinto La vida no me cuestionaba Cuando era niño, nada me atemorizaba Una caída, era rutina Dolía pero me levantaba Dolía pero me levantaba Cuando era niño, nada se me complicaba Pensaba distinto, era distinto La vida no me cuestionaba Cuando era niño, nada me atemorizaba Una caída, era rutina Dolía pero me levantaba